¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jocelyn Molina. Y yo soy Braulio Hernández. Nos sentimos muy orgullosos de presentarles su nuevo noticiero, Chiqui Noticias Internacional. Así es, y junto a un excelente equipo de reporteros, estaremos llegando a sus hogares de una manera muy diferente. Tendremos noticias nacionales, internacionales, deportivas y del mundo del espectáculo. Te esperamos este próximo 14 y 15 de febrero a las 10 de la mañana. No te lo pierdas, aquí en MiraTV. ¡Gracias!